Con la iniciativa de la Gobernación de la Provincia de Loja y la UTPL, a través de Smarlán, se crea la página web que contiene el proceso estadístico de los datos de COVID-19 y en espera de resultados en la emergencia sanitaria para esta provincia. Además, las últimas actualizaciones sobre los operativos de control e información de la entrega de kits y canastas agrícolas. La herramienta cuenta con una distribución de datos en tiempo real de COVID-19, como pacientes con sintomatología, muestras tomadas, número de fallecidos y en espera de resultados de laboratorios. La plataforma permite registrar los lugares donde ya se han entregado kits de alimentos. De esta forma, la ayuda llegará a todos. La página digital permitirá una respuesta acertada durante el proceso de toma de decisiones en la emergencia. La plataforma es amigable al sistema integrado de policía nacional, lo que permitirá redireccionar los operativos hacia los lugares que así lo requieran. Encuéntranos a través de la página digital utpl.edu.es slash COVID-19 Loja. Recuerda que en Loja nos cuidamos todos.